El frío ya está entre nosotros, una situación muy compleja y muchas personas la pasan mal. Es una época del año muy difícil para aquellos que no tienen un hogar, que no tienen donde refugiarse del frío. Pablo Gamba en el departamento de Guaymallén con la asistencia justamente para estas personas. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Tano. Exactamente. Seguimos recorriendo distintos departamentos para ver distintas realidades y cómo se está trabajando con estas personas que más lo necesitan. Vamos a hablar con Silvia Donati, que es justamente la directora de desarrollo social del departamento de Guaymallén. Bueno, muchas gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, es así. ¿Están atendiendo a cuántas personas actualmente en situación de calle? Bueno, actualmente tenemos 19 personas. La verdad que teníamos nosotros unas 20 crónicas. De esas 20 logramos ya, 18, estar, bueno, o en los distintos refugios o algunas logramos recomponer sus relaciones que tenían con sus familias y, bueno, ya están ubicadas en sus casas o en algunos refugios. De esas nos quedaron dos en situación de crónicas, que es Alejandro y Dante, que, bueno, lo venimos trabajando, pero son decisiones que es muy difícil que obligarle a las personas que salgan de la calle. La verdad que hemos agotado instancias y no lo hemos logrado. Van y vienen. Y sí tenemos ahora 17 personas que están, digamos, los nuevos, que están en situación de calle, que están trabajando. El equipo nosotros tenemos, un equipo de situación de calle, que sale dos veces a la semana a recorrer estos lugares y, obviamente, lo vamos articulando con otras direcciones y, por supuesto, lo seguimos en desarrollo social, no solo quedamos en el recorrido. De esas 17 son tres mujeres, el resto es hombre y las edades oscilan entre los 26 y los 55 años. Estamos, bueno, tratando el tema de salud, coordinamos con los médicos, les sacamos los turnos y, bueno, ir renovando, por ejemplo, en algunos casos que tienen certificado de discapacidad o los documentos que generalmente o los han perdido o no lo tienen, como el caso que tenemos una persona que es de Chile, que, bueno, estamos tratando de sacarle el documento. Directora, ¿cuál es la situación en la que se encuentran estas personas? Mayor de 25 años, usted lo decía. ¿Por qué quedan en situación de calle? La verdad que las personas terminan rompiendo sus vínculos familiares, su entorno laboral, generalmente es por un tema de consumo, de alcohol o de otras sustancias y por algunas dificultades de salud mental que tenemos. Algunos, bueno, inclusive han estado en el hospital, en el SAU, se vuelven a salir y generalmente rompen con los vínculos familiares y los lleva a tomar esta decisión de estar en la calle. Hay un dato importante que no quiero dejar pasar respecto a las personas que no están en situación de calle, pero sí que han tenido que ser desalojadas porque no pueden seguir pagando su alquiler. ¿Con cuántos casos se encuentran semanalmente? Y nosotros ahora semanalmente estamos teniendo dos y tres situaciones de desalojo. Esto se agravó porque obviamente en la pandemia quedaron suspendidos los desalojos y ahora al reactivarse, como se nos dan, tenemos más cantidades. La verdad que sí, ahí la problemática es más difícil porque generalmente los desalojos son familias con niños, entonces en eso sí se articula con el ETI cuando hay niños menores y nosotros, cuando nos llega el oficio, nosotros cómo es el sistema, me llega un oficio del juez donde me dice que tal familia va a ser desalojada. Nosotros lo que intentamos, porque la verdad que un desalojo es una situación traumática, e intentamos siempre nosotros que el profesional, el trabajador social vaya previo a la casa, en donde, bueno, obviamente la gente ya sabe que va a ser desalojada, pero nosotros intentamos cómo generar alguna estrategia previo a esto, cosa que ha llegado el momento del desalojo ya poder tener resuelto esta situación. Algunas personas, por ejemplo, se van a otro departamento porque tienen algunos familiares, en ese caso nosotros, además de darle ayudas económicas para ayudarlos, en caso de que se tengan que trasladar también disponemos de hacerles el traslado nosotros de sus pertenencias. Bien, directora, le pregunto por último por la asistencia en cuanto a bolsones alimentarios y también zapatillas que van a estar entregando. Sí, nosotros ya hace años que venimos haciendo operativos para chicos que están en escolar primaria, desde jardín hasta séptimo grado, entregamos zapatillas blancas y negras para el colegio, y la verdad que este año ya llevamos realizado unos 10 operativos, estamos todos los días haciendo operativos en distintos lugares del departamento, sobre todo lo hacemos siempre, o en delegaciones o en las dependencias externas que dependen de desarrollo social, que son los ZUM y UNSIC. Ya llevamos más o menos, calculamos que este año vamos a entregar unas 6 mil pares de zapatillas, y después tenemos obviamente las zapatillas de emergencia que son para el resto de las personas. Y con respecto a los módulos de alimento, hemos licitado para este año unos 20 mil módulos, y ya en lo que va del año hasta ahora llegamos entregados 6 mil módulos alimentarios. Esto cabe destacar que todo se hace a través de un profesional, de un trabajador social que evalúa la situación, y en base a eso después nosotros hacemos la entrega del módulo de alimento. Y en algunas situaciones, cuando la gente no puede venir, que nos pasa con algunas personas con discapacidad o que están con diálisis, nosotros en la tarde se les entrega el módulo en el domicilio. Bien, directamente se acercan a esta dirección, digo, a Mitrigo de Cruz. O sea, los que viven acá alrededor, Mitrigo de Cruz, y las personas que viven más lejano están las delegaciones. Tenemos la delegación en Jesús Nazareno, en Bermejo, en Belgrano, Buena Nueva, Corralito y Puente de Hierro. Se acercan a la delegación más cercana municipal, y ahí hay un trabajador social en cada delegación. Bien, directora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la directora de Desarrollo Social del departamento de Guaymallén, dialogábamos con Silvia Donati. Es importante, entonces, la asistencia que se está brindando en este departamento con la cantidad de personas que se encuentran actualmente en situación de calle, que ya lo dijo la directora, son 19 en total, Tano. Bueno, Pablo, ahí está el detalle para aquellos que lo sufren, obviamente, porque son momentos difíciles, ¿no? Con el frío se siente mucho más y se hace muy complejo. Gracias, Pablo, muy amable.